Y AQUÍ TIENE LA PEROTA CARLOS METIENDO CENTRO AL ÁREA, REBATE DE ANGULO, FORMIDABLE LO DE LA JUD, HABÍA FUERA DE JUEGO, HABÍA FUERA DE LUGAR DE ANGULO, PERO LA ATAJADA DE LA JUD HABÍA SIDO SENSACIONAL, DIEGO. SON ATAJADAS QUE CONTANDO CON LAS DOS QUE SÍ VALIAN, LA QUE HIZO CON LAS PIERNAS FRENTE AMARRUGO Y LA DEL CABEZAZO DE SALÓN, ESAS DOS MÁS ESTAS QUE A PESAR DE QUE NO VALIAN, ES FANTÁSTICA EN EL CABEZAZO DE ANGULO, CREO QUE SI TENÍA ALGUNA DUDA, ME PARECE QUE CON ESTE TIPO DE INTERVENCIONES LA JUD SE ESTÁ ASEGURANDO SU CONTINUIDAD EN EL ARCO DE TIJUANA.